Y torna a la nuestra sección de Mares Treballadores, la cual no sería posible sin ser el doctor Carlos Paredes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido una vuelta más a Revista de Sociedad, en la que va a ser la última entrega de la sección de esta temporada. El último programa, muy bien. Empezaremos de nuevo en septiembre, con el otoño. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. ¿Quién ha convidado tan especial más por tu hoy? Pues hoy traigo a María Lechado, que es madre de dos hijos. Y que realmente tiene un perfil muy adecuado para este programa. María Lechado, bienvenida a Revista de Sociedad. Gracias, buenas tardes. Un placer, Rebred. ¿Qué meses para contar de María, doctor? En principio, la importancia de María es que es un poco polipasfacética, ¿verdad? En el aspecto de que aparte de ser madre, y de eso doy fe, de su trabajo como madre es excepcional. Luego, como profesional también, porque María es agente de seguros y de gestión fiscal. Y también tiene luego una labor social que me interesaría destacar luego, cuando hablemos de este tema. Em crida la atención que la feina de María es una feina que no se acaba en los horas de oficina, sino que prácticamente se la porta a casa, ¿no? Exacto. Y compaginar la vida familiar, la vida laboral, debe ser un poco más difícil de lo normal, ¿no, María? Sí, porque al final no sabes dónde acaba una cosa y dónde empieza la otra. Incluso terminas con tus labores domésticas y con tus hijos y continúas en casa trabajando cuando ellos están durmiendo. Por lo consiguiente, la gente comercial nunca para. ¿Dormir poco o lo hizo usted, no, María? Muy poco, muy poco. Estamos acostumbrados a dormir muy poco. Doctor, ¿cuáles casos ahora con el que usted comienza María? Contones. La maternidad lleva implícita una reducción del sueño obligatoria. Totalmente. Por lo tanto, se han acabado las horas de dormir y de dormir de continuo. El sueño se hace discontinuo, la mayoría de las veces, porque los hijos exigen ese tipo de sueño. Según el número de despertares que tienen los niños, así es el sueño de las madres. Hay señores de que ser, no, hay señores de que ser de complicat y también, a la vuelta de la máquina, también que rechenerador, ¿no? Y importante y valúos para una madre, ¿no? Efectivamente. Perdóname. No, María, sí. Es que no entiendo bien a valenciano, me cuese de Córdoba. Perdón, perdón, María. No, 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 no. Dímelo en el minuto uno, no te preocupes. María, no te preocupes. María, me refería a que ser madre implica muchos sacrificios, pero al final, pues bueno, también son satisfacciones, ¿no?, para la propia madre. Totalmente. O sea, la mantenida en sí comienza en el momento, lo concibes, puedes decirlo de alguna manera, y continúa con la educación del hijo. En el momento ya lo concibes, te varía completamente la vida. Te cambian todos los aspectos. Estamos presentando algunas imágenes, que imagino que han portado muchos records, claro que sí, no podría ser de otra manera. Y también, pues, te importará al cap, te vendrá al cap, ¿no?, alguna imatge de, ese día no va a dormir mucho. Esas imágenes, esas imágenes, son muy importantes, porque aparte los niños son Alejandro e Izan, y son muy importantes por el padre. Yo quiero levantar aquí también una espada en favor del padre, porque yo también veo en la consulta que la mayoría a las veces vienen las madres solas con sus niños. En este caso, María casi siempre, casi siempre, por no decir siempre, ha venido a acompañar de su pareja, por lo tanto, que interviene mucho en el cuidado y atención de los hijos. Y yo, por lo tanto, quiero que se sepa, ¿verdad?, porque es un caso muy particular de que en el 90% de las veces, a tu vida está en falta. Oye, ¿y en tu caso trabajáis los dos? Sí, el más que yo. Y durante esas horas, María, ¿en qué estáis trabajando? ¿Cómo os acompañáis? Pues cada uno tiene su función dentro de la empresa, por lo consiguiente, trabajamos juntos, pero no solemos estar juntos, porque yo suelo estar visitando fuera y trabajando fuera, y él está constantemente también haciendo sus propias visitas, por lo consiguiente. ¿Y los niños haciendo otras visitas? Los niños, pues casi, porque muchas de las veces nos toca coordinar para recogerlo, dejarlo en la oficina, que alguien no los coja, siempre se estamos coordinando e improvisando, sobre todo, porque no podemos depender de nadie más aquí. No tenemos familia, no tenemos a nadie más, pues... Un caso que también complica para otras cosas, doctor. Es cierto, es cierto, porque cuando tiras de abuelos o tiras de familia que tienes, en los casos en que esto no sucede así, tienen que multiplicarse los esfuerzos, tanto de uno como de otro. Y ahora que hay que decirlo también, porque con los hijos se viven momentos felices y momentos también con dificultades, ¿verdad? Y pues María está en estos momentos enfascada en un tema de un problema que tiene con el niño más pequeño, que es un problema crónico, etc., y que lo obliga pues también a tener que acudir al hospital, a tener que acudir a visitas numerosas, y esto hace que trabajo, visitas al hospital, y luego, que yo quiero que lo diga ella, su labor social que hace con otros niños. Una segunda semana. Cuéntanos, cuéntanos. Que lo cuente ella, yo quiero que lo cuente ella. Sí, 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 que nos lo cuente. Bueno, debido a la crisis que empezamos a sufrir hace ya unos cuantos años, pues un grupo de amigas empezamos a involucrarnos ayudando a familias que conocíamos que estaban empezando a pasar situaciones bastante difíciles, y siempre tirábamos de nuestros recursos económicos, de nuestro tiempo, del tiempo del entorno que teníamos, y decidimos montar una asociación. Se hizo una asociación, Inma, Ester y yo, somos las tres administradoras de esa asociación, y empezamos a legalizarlo todo y a solicitar ayudas externas para que nos ayudaran a abastecer a familias monoparentales, que es como empezamos, tal cual. Conforme han ido pasando los años, la cosa se ha incrementado más, ya no son solo familias monoparentales, tenemos familias de todos los ámbitos, y gente que cada vez puede alimentar menos a sus hijos, que puede vestir menos a sus hijos, que no pueden conseguirle vacunas porque no tienen económicamente el sustento para comer siquiera, mucho menos para pagar una vacuna, o que no tienen para vestirlos, o que no tienen un techo donde vivir. Nos hemos visto en situaciones de desempleo y tener que intentar localizar trabajo para que puedan continuar, abastecerles en comida, cada vez son más los casos, y no llegamos a abastecerlos a todos. María, pero eso es una función social increíble, sinceramente, y además, en todo eso, tenéis que ocuparte de la propia empresa y tenéis que ocuparte de la propia familia, en dos chiques, ¿no? Ellos están acostumbrados, porque muchas de las veces, para que no crezcan en un ambiente hipócrita y egoísta, tal cual se educa hoy en día muchas veces a los hijos porque no se tiene tiempo para estar con ellos y se les compra. Entonces, me los suelo llevar, cuando hacemos algún reparto de juguetes en Navidad, o cuando hemos hecho alguna campaña de comida, ellos van y ayudan también a repartirlas. Cuando hacemos cumpleaños solidarios, a niños que no los pueden celebrar, pues juntamos varios niños y se les da, se les regala comida, ropa y sobre todo juguetes también. Y ellos lo viven, ellos los están viviendo desde pequeñitos. Es educar a los hijos así, la verdad que me parece estupendo. Doctor, siempre también, donar y mostrar los valores a los chiquets desde 20 minutos es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que sí, es el ejemplo que luego continúa y aparte de esto, el que no hacer a los niños en este mundo en que el egoísmo, muchísimas veces, de los niños es importante porque los niños por sí son egoístas. Y hay que mostrarles que existen otros campos en que el egoísmo se abandona por completo y se margina y al contrario, el altruismo es lo que deben aprender. Y yo creo que esto es muy importante, como tú dices, el mantener esta línea que está haciendo María y sus amigas, porque a mí me parece que en este momento que los niños pasan tanta hambre y tantas carestías, yo creo que personas como María son un ejemplo a seguir, ¿entiendes? La verdad que sí. María, me parece increíble lo que haces y cómo lo haces. ¿Cómo es un día normal en la vida de María? Pues un día normal parte de la base que dormimos 4 o 5 horas, como mucho. Y nada, nos levantamos, nos arreglamos porque yo me gusta salir a la calle tal cual me ves, intento siempre salir de la mejor forma posible, cojo a los niños en un día normal que no es verano, lo llevo yo al colegio, siempre lo llevo yo, salvo que pase algo que no se pueda y de 9 a 5 suelo trabajar ininterrumpidamente. ¿Y los niños se quedan en el comedor, imagino? Sí, bueno, sí, a veces se están quedando en comedor. Y en mediodía suelo aprovechar mucho para el tema de la asociación comer con alguna persona que nos intente donar o ayudar a la hora de mantener a estas familias, porque es lo que digo, nosotros no solo podemos abostecernos, entonces nos solemos reunir con donantes de alimentos, con donantes de ropa, y en dos horas intentamos solucionar el tema de la asociación. Por la tarde los recojo, los llevo a extraescolares, los llevo al parque, llegamos a casa, me encargo de ellos completamente y cuando ya están acostados continúo trabajando. María, yo de veridad estoy impresionado, sobre todo por la manera en la que estás concienciada y concienciando estos fichajes de sedimen en un sector, y eso es admirable. Yo creo que estamos trayendo madres que predican no solo la natalidad, que en este caso ya tenemos dos, ¿verdad?, porque esto es muy importante, sino que también, pues aparte de eso de ser trabajadoras, luego que hagan funciones sociales que para un pediatra son muy bonitas, porque son dedicadas a los niños fundamentalmente, yo creo que esto es algo a seguir y que mucha gente que nos esté viendo, pues que vea que puede trabajar en estas líneas tal como está en estos momentos la natalidad. María, de veridad, enhorabuena. Y también enhorabuena, doctor, porque estamos haciendo unas imágenes que le tienen que dar la enhorabuena a usted, ¿no?, el 50 aniversario de la segunda promoción. Sí, sí, así es, así es. Mira, don Santiago Brizolía, aquí lo tenemos. ¿Y qué les tiene que contar de eso? Sí, sí. ¿Qué les tiene que contar de eso? Hombre, esto te tengo que contar que fue muy emocionante, es un acto que realmente para los que llevamos 50 años en la medicina, que no son pocos, imagínate, pues ha significado, pues primero, el verse con tantos compañeros de una promoción de 130, y en este momento de esa promoción, pues hay cateáticos, profesores, jefes de servicios, jefes en los hospitales, etc., directores ya por la edad, ¿verdad? Entonces, bueno, el verte con gente de Allende de los Mares, hay unido gente de Argentina que está trabajando en Sudamérica o que está trabajando en Europa, y el encuentro con ellos, y el encuentro también con los que han celebrado sus 25 años y mostrarles un camino a seguir. Y sobre todo señalarles, yo en las palabras que dirigía a este inmenso auditorio que es el Colegio de Médicos, insistía mucho en que lo que debe prevalecer es la atención al enfermo, y precisamente a la gente que tiene enfermedad a la que padece. Doctor, enhorabona, ahí lo veamos también a usted, en una parte importante de esa ceremonia. Más que nada porque dije que el médico lo que debe hacer es velar por la salud, por la salud del individuo, y por lo tanto, más que por la enfermedad, pero ver la salud es lo que debe prevalecer. Doctor, creo que tenemos algunas declaraciones de algunos asistentes y protagonistas de ese día y de esa ceremonia. Este acto es el día de la patrona de los médicos, que es la Virgen del Bepeto Socorro, y entonces todos los años se celebra al mismo tiempo la entrega a las promociones que cumplen sus 25 años de médico y a los que cumplen los 50 años, bodas de plata y bodas de oro respectivamente. Estamos todos emocionados, nos van a poner una medalla de oro, y luego un pliego en el que se testimonia que estamos colegiados ya 50 años. Lo más emocionante es uno sentirse bien físicamente para poder celebrar estos 50 años y luego seguir ejerciendo la profesión, porque esto es lo más bonito, poder seguir ejerciendo la profesión, en este caso la pediatría, que es mi especialidad, y por lo tanto poder decir vamos a seguir trabajando en esto. Doctor, quina mejor declaración que la seua propia, ¿no?, para hablar de este tema y donar fe, ¿no?, de lo que estamos diciendo, de lo que Postemari se estaba diciendo. Eso es, y sobre todo que prevalezca la idea de que lo fundamental, como dice la Organización Mundial de la Salud, es la salud del individuo, lo que nos debe ser el faro de guía. Y hablando de salud, precisamente, gracias, María Lechado, por estar así. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.